La condición de los hijos de Shakira para que Piqué los visite en Miami. El pasado domingo 2 de abril Shakira envió un mensaje en el que expresó que junto a sus hijos iniciarían una nueva vida en Miami, lugar donde Gerard Piqué podrá ir a visitarlos una vez al mes, durante 10 días y durante las vacaciones, de acuerdo con el convenio que la expareja firmó a finales del año pasado. Según medios españoles, el exfutbolista ya planea el primer viaje para ver a los niños, pero supuestamente ellos le habrían puesto una severa condición para estar con él. Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia, reveló el colaborador del programa El Gordo y la Flaca para el show argentino Intrusos de la cadena América TV. Los nenes no quieren ni ver a Clara, los nenes le han dicho a su padre, no queremos conocerla, por favor, los 10 días que vengas a Miami no queremos estar con ella, dijo el periodista sobre lo que le habrían dicho Milán y Sacha a su papá sobre sus próximas visitas. Martín explicó a detalle los acuerdos sobre la custodia a los que llegaron Shakira y Piqué. Las condiciones fueron que Shakira tenía la custodia, por lo que se llevaría a los nenes a vivir a Miami. Pero 10 días al mes, ¿y qué estará con ellos? Explicó Jordi. Si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida, agregó el paparazzi sobre el acuerdo que firmó la expareja. Creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal, finalizó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.